Yo represento a CDD, Tecnología y Salud, una revista nueva que va a salir en febrero. Mi pregunta tiene que ver con, ya decimos, el éxito, el logro, somos famosos, ahora tú sabes, todo el mundo nos conoce, pero yo quiero saber un poco más de ti en la parte íntima, lo que fue esa dificultad después que te dijeron no en Nueva York, que tú no ibas a correr en Nueva York, por qué, qué fue lo que te hizo seguir y cuál fue tu mayor motivación para decir y llegar al punto de, esto sale porque yo lo logro, cuál es la importancia para el ser humano en ese aspecto de la vida. Ok, muy buena pregunta, gracias. Fíjense, cuando nos dijeron que no, yo les voy a contar rapidísimo. Yo estaba viajando de Margarita para Caracas y me llegó un cabrero con el no. Eso fue muy poco antes del maratón del año pasado, que queríamos correr y nos dijeron que no. Y realmente, eso ya era muy tarde en la noche. Todo lo que se puede imaginar, me llega el cabrero y el avión, ¿no? Yo en el avión con cara así de depresión mal, llegué a mi casa, me acosté a dormir directamente, y al día siguiente me pasó algo muy interesante. Yo me despierto y digo, o sea, hubo como un, ¿fue una quesadilla o es verdad? Y cuando me doy cuenta que es verdad, hago así, y les soy muy sincero, por un segundo dije, no tengo por qué pararme de la cama. No tengo ningún sentido de vida, porque después de año y medio, darle, 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 y cambiar todos los hábitos de mi vida para esto, no tengo ninguna razón para pararme de la cama. Y por eso me paré. Y por eso me paré. Y yo creo que tiene que ver con eso. ¿Y qué hice inmediatamente? Inmediatamente, entender que yo solo no podía con eso, y empecé a llamar a esos seres que yo creía que me podían acompañar en este sentimiento. Y ya a las 12 del mediodía ya habíamos tenido una decisión. Pero yo creo que yo rescato ese momento en que no me quería parar de la cama, y por eso me paré. Porque yo creo que eso nos ha pasado a todos en la vida. Y yo creo que ese momento donde no nos queremos parar de la cama, o que no queremos hacer tal cosa, o que no creemos en eso ya, ese es el momento clave, donde te demuestras qué realmente quieres. Y la pregunta que yo me hice cuando, cuando ese momento que no me quería parar de la cama fue, ¿para qué estás haciendo esto? Y cuando me acordé de la inmensa posibilidad de sacar a esos niños que vieron en esa foto, fue que le dije, hay algo que hacer. Entonces, gracias por tu pregunta, porque eso es muy importante. Yo no tengo una pregunta, tengo unas gracias que darte, en nombre de un chef por ese gesto maravilloso de donarnos esa camiseta que tiene tanto significado para ti, y que tiene mucho significado para nosotros. Quiero agradecerte porque es un gesto de generosidad impresionante, de desprendimiento, de compromiso. Y bueno, junto a tu equipo, a ti, a tu equipo, vamos a pensar en cuál es la mejor manera para que mucha gente, para que toda Venezuela, pueda aspirar a tener esa camiseta, que es muchísimo más que una camiseta. Muchísimas gracias. No, por favor, no va a nada. No va a nada. Gracias a usted para ello. Y yo quiero anunciar que Alberto Camariel, además, primero, segundo latinoamericano en el Maratón de Nueva York, primer venezolano, primer sudamericano, también va a donar su camiseta a UNICEF para su bastalla. Así que, un saludo. Preguntas. Hay preguntas de Twitter. Muchos discapacitados en el país no tienen acceso al mercado laboral. ¿Qué opinas? Dale. Bayo, leca. Perfecto. Qué buena pregunta, porque yo creo que al final, eso es una pregunta que me da un concepto, y el concepto es inclusión-exclusión. Y yo creo que al final, yo cambiaría ese concepto por auto-exclusión-auto-inclusión. Ahí en ese libro, ustedes pueden contar toda esta historia que está detrás de todo esto, de cómo comienza. Y yo creo que al final, todo es un gesto de creatividad humana, y todo es un gesto de creer en ti mismo. Al final, esto ha sido un largo camino, y uno se va construido con bloques a veces de dolor, y con bloques a veces de alegría. Pero el tema al final, siempre, seas quien seas, no importa, no importa quien seas, no importa lo que hagas, no importa lo que tengas, no importa lo que puedas, al final, la esencia sigue siendo la misma. Creer en ti, y con eso que tienes, no importa lo que sea, construida y tu fe. Gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta por aquí? No.